2. Hola que tal amigos muy buenas noches aquí les tengo la información del estado del tiempo y bueno un viernes soleado prácticamente para toda la entidad y con temperaturas más altas inclusive que las que tuvimos el día de hoy. Hoy ya se sintió la diferencia en temperaturas y lo comparamos con el inicio de la semana. Bueno pues esperamos un fin de semana con temperaturas que irán subiendo pero luego hacia inicio de la próxima semana tendremos otra baja que inclusive podría traernos precipitaciones para varios puntos del estado de Sonora. Vamos a ver las condiciones que tuvimos en este día las temperaturas bueno pues tuvimos una mínima en los 20 centígrados que es precisamente lo normal para un día como hoy es el promedio de las últimas 40 años las temperaturas mínimas que se han dado en un día como este la máxima bueno pues la tuvimos en los 36 ahora sí por arriba de lo que es normal para una fecha como la del día de hoy y viendo el cuadro sin óptico las condiciones para mañana sigue la alta presión por lo que esperamos cielos despejados sólo que ahora sí vemos algunas áreas de diferente presión eso estará provocando algo de viento que vendrá preferentemente del oeste para toda la parte central de nuestro estado y viendo las condiciones ya para las distintas regiones nos vamos hacia el noroeste y bueno les adelanto para todas las ciudades del día de hoy el pronóstico que tenemos es de cielo despejado lo que varía claro son los números vemos como acá en el noroeste estamos esperando temperaturas entre los 37 y los 38 centígrados al ir hacia el norte bueno pues se ven valores en temperatura altos considerando los valores normales para aquellas ciudades porque por ejemplo vean nogales espera para mañana los 30 centígrados y si vemos magdalena bueno pues hasta 35 35 grados en lo que se espera para magdalena de quino en el día de mañana hacia la región sur de la entidad ahí no solamente tenemos un solo gráfico que es el de tiempo soleado sin un solo número el 35 porque porque para todas estas ciudades espera que estemos alrededor de esa temperatura de los 35 centígrados y aquí en hermosillo temperatura un poco más alta estamos esperando que para mañana tengamos 37 que se quede así todavía para el sábado pero estaremos viendo a partir del domingo una reducción en las temperaturas máximas esperamos que el domingo tener un cielo medio nublado y la temperatura en los 32 que así continúe todavía para el lunes con posibilidades de precipitación y que sigan los medios nublados hacia mediados de la próxima semana eso sí vean el amanecer que estamos esperando para el martes bueno en los 17 centígrados es lo que se espera que sea la temperatura mínima para este martes aquí en la capital del estado bien esta es la información del estado del tiempo como siempre yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil